la antártida es uno de los lugares más hostiles que pueda haber, el extremoso frío que consigue alcanzar esta región, limita mucho que la vida se logre adaptar a este entorno, pero lo logra, siendo especies que tienen que soportar condiciones de menos 57 grados centígrados, obvio la temperatura de las costas es más calurosa, pero aún se encuentra en números negativos, con fuertes vientos que pueden provocar tormentas, el alimento es escaso y para llegar a él se tienen que desplazar varios cientos de kilómetros y en el agua se encuentra uno de los depredadores más peligrosos de la región, el cual cuenta con una apariencia amigable ante el ojo humano, pero esta idea es muy alejada de la realidad, esas son las focas leopardo, estos especímenes son encontrados en la región circumpolar del continente antártico, el cual está predominado por una enorme capa de hielo, prefiriendo localizarse en sus periferias, esto se da ya que pueden quedar atrapados en la superficie o debajo del agua, sin la posibilidad de salir para respirar aire, no obstante algunas llegan a aventurarse a los territorios más profundos de esta enorme masa de hielo, pero siendo mucho más ágiles en el agua, por lo que permanecen el mayor tiempo en esta y postrándose principalmente en algunos archipiélagos aledaños, como son la isla bóveda, las islas malvinas, las cuales han pasado por una disputa entre argentina e inglaterra, en el mar de rosas y mar de huel. son pinípedos que pertenecen a la familia fosidae, también llamados verdaderas focas, esto por su dentición y carecen de oído externo, es decir, no tienen un crecimiento cartilaginoso, en su lugar tienen una abertura auricular. si bien es cierto, no son el pinípedo más grande del mundo, si lo son de la antártida, llegando a una distancia de 2.5 a 3 metros de largo, teniendo aproximadamente la misma longitud que una morsa, pero su peso es menor, solo llegando de 300 a 500 kilogramos, siendo la tercera foca más grande del mundo. sus nombres hacen alusión a un paralelismo con los leopardos, ya que su pelo cuenta con manchas en gran parte de este, mientras que el resto es plateado, con un vientre que es de un color más pálido que su dorso. sus cabezas son grandes y con un hocico alargado pero cuadrado, donde en su interior cuentan con una dentición de un carnívoro, ya que están dotados con colmillos alargados y afilados, con sus frontales agudos y sus premolares con 3 cúspides afiladas y sus muelas se esbozan en función de algunos hábitos alimenticios, sus cuerpos tienen forma de cilindro y crean un perfil hidrodinámico, mientras que sus aletas comprenden las extremidades delanteras, pero modificadas para tener funcionalidad acuática, donde cuentan con garras aunque no lo parezca, en comparación sus aletas son mucho más grandes que en otros, mientras que sus extremidades traseras están fusionadas y se dividen en la porción distal, ya que sus aletas caudales están divididas. su dimorfismo organos sexual es difícil de definir, ya que las hembras son mucho más grandes que los machos, pero su diferenciación solo se puede hacer por comparación, ya que sus órganos sexuales son internos, son especímenes solitarios, con excepción de los periodos de reproducción y de lactancia, pasan el mayor tiempo nadando, movilizaciones que pueden comprender varios kilómetros, pero esto es limitado, ya que el movimiento de los icebergs o el descongelamiento puede limitar los canales que se pueden formar día a día y salen a la superficie para descansar, llegando a estar algunos días en espera de poder entrar en el agua para buscar su alimento y también tardándose en poder salir a descansar, llegan a hacer buceo a baja profundidad, pero llegan a extremos de 80 metros y para evitar que su tráquea se colapse por la presión, se encuentra reforzada, bajo su piel tiene una capa de grasa que le permite mantenerse caliente en lo extremo de su hábitat, además le ayuda a tener un perfil más uniforme y con ello más ágil y veloz en el agua, son animales muy ruidosos, pero esto se da principalmente por debajo del agua, en los veranos australes, este canto lo hacen doblando sus espaldas y cuello, mientras su región torácica se infla para potenciar su sonido, por lo que su comunicación acústica y la recepción de su oído es muy importante, sumado a que su visión le permite tener una importante información de su exterior. estas focas tienen una condición especial de alimentación, ya que su principal comida es el krill, el cual capturan pasando en bancos enormes de ellos con las bocas abiertas pero los dientes juntos, con ello filtran estos pequeños crustáceos del agua, pero no solo se limitan a comer estos, también son cazadores de pingüinos de algunas focas, calamares y demás, estos por lo general utilizan una estrategia particular, acosando a sus presas hasta hacerse con ellas o emboscarlas escondidas en espera a que se metan en el agua, donde sus dientes tienen una forma singular que les profiere el poder capturarlos, aparte llegan a buscar diferentes animales enfermos o a buscar cadáveres para comerlos. su reproducción ha sido sumamente complicada de estudiar en estado silvestre, esto se da por lo complicado que llega a ser la región de la antártida, donde solo se puede estar en el exterior en ciertos momentos en específico, por lo que la mayor información se da en el estudio del cautiverio. se piensa que sus vocalizaciones cumplen un papel fundamental en el cortejo por parte del macho, además se ha visto que son poligínicos, en otras palabras un macho se reproduce con múltiples hembras en la época de celo. el coito ocurre en el agua, pero solo visto en cautiverio, pero se piensa que las poblaciones silvestres se comportan de manera similar, después de este evento la hembra se queda sola, mientras que el macho va en búsqueda de una nueva pareja, reproduciéndose una vez al año. la futura madre pasará por un periodo de gestación de 274 días o alrededor de 9 meses, donde nacerá una sola cría con una longitud de 1 metro 20, siendo la hembra las que se encargan del único cuidado que pueda recibir, amamantándolas y cuidándolas de los depredadores o amenazas ferozmente, esto por 4 meses donde ocurriera el destete y al poco tiempo la hembra se volverá a reproducir, mientras el pequeño va por cuenta propia al agua y volviéndose independiente, se sabe muy poco de su vida en este momento y se puede teorizar que cazan especímenes pequeños, donde aprendió a capturarlos por observación de su madre y otras focas leopardo, lo que se ha visto es que los pequeños tienden a postrarse en las porciones sudárticas aledañas por un periodo en lo que crecen, entrando a la madurez sexual, a los 4 años las hembras y 4 y medio los machos. su expectativa de vida en estado silvestre es desconocido, pero se hipotetiza que logran vivir 30 años, si bien casi no tienen depredadores, las orcas son sus principales amenazas en conjunto de los tiburones, sobre todo para los más jóvenes. su promedio de vida en cautiverio ronda entre los 26 años, siendo algo comunes en acuarios y se adaptan bien a ellos, pero siendo muy peligrosos ya que son muy audaces y fuertes. se encuentran en preocupación menor, teniendo una población calculada en 200 mil especímenes aproximadamente, su principal peligro es la disminución del hielo ártico que les limitan las extensiones de tierra o afectan a sus presas, aparte de ello es raro que se les casen, ya que las poblaciones humanas están muy lejanas, llegan a ser un peligro potencial y han causado algunas muertes humanas reportadas, esto se da por hambre, entrar a su territorio o confundir a los buzos con focas, además tienden a morder los botes inflables, lo que ha obligado a que los investigadores de la zona adapten sus embarcaciones para evitar este evento. su rol en el ecosistema es la de depredador, llegando a consumir una amplia variedad de especies y a mantener sus poblaciones equilibradas, para el ecoturismo es un ingreso, pero al ser un tanto agresivas no es una opción muy viable de ir a visitar y esto solo ocurre en las cercanías de las islas aledañas. un depredador que tiene la fama de mata pingüinos, pero no muchos conocen su principal alimento, pero que tiene una apariencia muy singular, tanto dócil como intimidante, que va con su comportamiento, un guerrero de la antártida, esa es la foca leopardo. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete!